Día de los muertos, día muy celebrado en México donde las calles se cubren en calaveras y en casas hacen la ofrenda en donde colocar fotos de aquellos que ya no están, flores, objetos o todo lo que tú quieras para celebrar que ellos están aquí con nosotros. Todo lo que vemos en realidad acá lo aceptan con catrinas, esqueletos que durante esta increíble celebración están en todos lados y algunas durante todo el año. Caminando entre gente y esqueletos hasta donde los mariachis orgullosos de representar este día simulaciones de cementerios en pequeños pueblos mágicos lejanos a la ciudad y disfrutando con catrinas y aceptando de una muy bonita manera estas imágenes andando por senderos de agua donde cuentan historias de terror como si fueran cuentos de hadas. Sin embargo hay más de una manera de celebrar. En los cementerios más conocidos como panteones celebran la muerte con felicidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.